¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Jarkodragón. En este caso, señoras y señores, por cierto, me dijeron que haga una cosita. Voy a poner más fuerte el volumen del Minecraft y le voy a poner un poquito de música de fondo, señores. Porque esta no tiene copia y hay que realzar todo lo que no tenga copia en el Minecraft. Así que nada, chicos, en el capítulo anterior fuimos a Lend. Nos estamos haciendo las armaduras superjetadas de todos los mods que hemos sacado. Y ahora hemos descubierto que la armadura Enderium, que por cierto tiene MS, tiene resistencia, regeneración y plisa minera. Más todos los encantamientos que le vamos a poner en este episodio, ¿vale? Voy a hacerme ahora la otra armadura de Lend, que supuestamente es más tocha todavía. Pero creo que no me da, no me da los encantamientos como tal. Así que, uy, uy, vale. Tiki y tiki. Es un poco fea esta, pero es de pack de texturas, ¿vale? Parece una armadura bien de pack de texturas. Y ahora vamos a hacernos la armadura de Enderhearth. Que se puede hacer el set de herramientas completo, ¿ok? Y me voy a hacer la espada, que hace 20 daños por golpe. Pero necesito palos negros. Para los palos negros tenemos que usar este tipo de material, que es el Darkwood Log. ¿Vale? Para el Darkwood Log ponemos dos de estas. Sacamos palos negros y hacemos la espadota. La espadota, que tiene 20 daños por golpe. Tengo que dejar, eh, hacerme, eh, cosa, a ver. Eh, eh, su word. Creo que tenía pedestal. A ver. Eh, dislocator pedestal. Tenemos los pedestales de Deren, tenemos los Sinestacite pedestal, tenemos el Arcane Pedestal, el Ancien Pedestal, vamos a hacernos este, el Sinetele, bla, no se puede. Eh, el Arcane Pedestal que se hace con cosas del Arcane Stone, que se hace con ladrillos de piedra y, vale. Vale, vale, y una de esas de Andro. Eh, puedo hacerlo, ¿vale? Pero en los ladrillos de piedra necesito piedra, obviamente. Y necesito más piedra. Eh, en realidad no. Sí. Necesito más piedra. ¿De dónde sacas más piedra la mouse? Pues de arriba, ¿de dónde va a ser? Del lugar donde sacamos todo. Porque, eh, ya necesito un lugar donde andar poniendo las espadas y todo. Y, eh, se me está haciendo duro. Eh, vale, vamos a sacarlo de allá arriba. No sé por qué voy caminando, pero de vez en cuando ir caminando está súper bien. Así que vale. Eh, 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 eh. Vale. Eh, 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 eh. Tengo 64. Volvemos a bajar. Ahora sí, de la forma rápida, tirándonos. What the fuck? ¿Qué acabo de ver? Bueno, no importa. Eh, el tema, chicos. Eh, por cierto, voy a compartir el directo. Que se me olviden cosas normal, chicos. Mucho tiempo de Minecraft. Compartir en Twitter. Por cierto, estoy utilizando, eh, 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 Twitter, Twitter mucho, ¿vale? Y es para, eh, uso cotidiano. Así que voy a estar utilizándolo mucho porque, eh, me descargué una aplicación que viene por... Eh, ¿esto no era con ladrillos de piedra? Sí. Y por qué no me deja... Pues vamos a hechicerearlo a ver si es con otro tipo de ladrillo. Pero vamos, que creo que es ese. Eh, piedra, ladrillo de piedra. Es este. Supuestamente es ese, chicos, eh. Pues no. ¿Qué está pasando aquí? Tiene que ser del chisel. Ok. Ok. Vamos a... Ah. Vale. Del chisel. Ok. Entramos aquí. Le damos así. Toma ya. Qué cosa más rara. Eh... Esto lo tenemos. Dejamos esto aquí. Y hacemos... Tacata. Estos son losas. Vamos a hacer así, 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 así y así. Y así. Para tener un número par, tengo para 10. Vale. Así y así. Metemos esto en el medio. Y tengo 10 pedestals. Vale. Y me quedó en la mierda lo del MS. Y esto lo voy a poner. Estos pedestales. Lo voy a poner aquí. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Aquí falta una armadura. Otro aquí. La primera armadura que tuve. Y así. Vale. Y después... Che. No sé por qué me hace ruido el mouse cada vez que muevo algo. Pero bueno. Me hace un ruido súper raro. Como si estuviese pegado a algo, pero... Veremos. Eh, me aparecieron estos. ¿Veis? Y pensé que nunca iban a aparecer. Va a haber uno aquí también en un futuro. Y listo. Esto lo voy a pasar arriba. Y ahora ponemos las espadas. Esta va... Aquí. Que es muy bonito. Y esto. Esta la voy a poner. Que va a ser la de Enderium. Aquí adelante. La del Zauncraft. La voy a poner. Esta es de Zauncraft, ¿no? No. Esta es de Tungsteno. Va con la armadura de Tungsteno. Que supuestamente es esta. Pero tengo que volver a craftearla. Vale. Y... Esta. Que es la de Infused... No sé cuánto. No sé qué. Perfecto. Y aquí tengo un escudo. Que los escudos los voy a poner aquí arriba. ¿Vale? Ahí está. Es hermoso. Así queda hermoso el juego. La casa. Todo. Me encanta todo. Bueno. El tema. Vamos a hacer la armadura esta. Que se hace así. 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 Y así. Perfecto. Todo esto se va a encantar en instantes, señores. Piki. 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 Y piki. Me da más protección que las anteriores. No me da atribu... ¿Lul? Qué raro que me veo, ¿no? No tengo cara. Bueno. El tema. Ya ven que todas las armaduras están bien. Bastante bien. Así que vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. En este momento hay a hub desnudo. ¿Vale? Ahí está. Y ahí está. Hay una cosita más que tenía que ver. Eh... Que eran los... Aura. Acá está. Esto se hacía con... Eh... Cristales de Lend. Cristales de Lend que se hacen con... Por eso tenía que matar a los Withers. Me cago en la puta. Y con lágrimas de gas. Todo allá. ¿Y hay otra forma de craftearlo? No. Wow. Eh... Voy a empezar los encantamientos. ¿Vale? Vamos a sacar mucho lápiz lazuli. Que el lápiz lazuli lo saco de arriba. Bien. Vale. Lápiz lazuli. Lápiz lazuli. Y lápiz. Lápiz. Es que no se escribe con Z. ¿Vale? Tengo 64. Perfecto. Y vamos a llevarnos armadura tras armadura. Espada tras espada. Pico tras pico. Sueño tras sueño. Y a encantar. Eh... Me voy a pasar esto para arriba. Y vamos a empezar con la más tocha de las armaduras. Que va a ser esta. Vale. Una me la voy a llevar puesta. Que va a ser esta. Perfecto. 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 Y perfecto. Y también. Cierto que se pueden encantar los escudos. Así que en un futuro nos vamos a hacer escudos de eso. Y... Eh... Esta espada. Me va a dar para encantarlo todo. Porque... Eh... Tengo toda la experiencia más del dragón. Más 30 niveles de experiencia que tenía antes. Dime tú. Si no me va a dar para encantar. Tenemos la... Eh... La Enderium. Me da... Purificación 4. Y la gracia del Wither 5. ¿Vale? Que esto es... La purificación es para... Eh... Matar... Zombies. Entidades que sean de tipo oscuro. ¿Vale? La espada. 30. Fire H1. Fire H1. Me dio una mierdita. ¿Vale? Esta. Inestabilidad. Eh... Anderthce. Inestabilidad. Me dio tú. Eh... Magic Protection 3. Y Tombstone 2. Pum. Cuando me muero aparece conmigo. Eh... Un resonable. Y... Inestabilidad. Me da... Encantamientos de mierda. Eh... Aquí. Encantamientos de mierda. Punishing. Protección. Y punishing. ¿Vale? Eh... Esto me da... Irrompibilidad 3. Protección 4. Irrompibilidad 3. Hasta ahora esta... Armadura viene siendo mejor. Mejor. Bastante mejor. Diría yo. Eh... Esto me lo pongo. Esto me lo pongo. Esto me lo pongo. Y esto me lo pongo. Y ahora ponemos... Los pantalones. Que me dan... Eh... Burning Thorns. Y... Advanced Blast Protection. Esta está buena. Muy buena. Porque hacen combo. Advanced Thorns. La... El casco. Con... Advanced Fire Protection. Y estafa. Uno. Que no sé. No me acuerdo que era. Y protección contra el fuego 4. Más evasión 1. Las botas. Vale. Me quedo con... Me quedaría con la segunda armadura. La verdad. Es mejor. No... No los voy a engañar. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Eh... Bajamos. Piqui. 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 Y aquí. Piqui. Tiqui. 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 Y me quedan 57 niveles de experiencia que voy a gastar. Pues ya veré. Pero creo que van a ser en libros para ir mejorando las cosas. Ahora. Dicho todo esto. Vamos a hacer lo que les dije que iba a hacer. Voy a fijarme si una de las... Ender Pels ya maduró. Antes que nada. Para no gastar MC. No. Porque tarda muchísimo. Vamos a sacar Ender Pels de arriba. ¿Vale? Gracias. Eh... Ender Pels de arriba. Ender. Aquí. Y aquí. Y aquí. Vamos a ver qué hacemos. Esto es aquí. ¿No? Esto. Esto. Y... Vale. No gastes mucho, por favor. No lo va a sacar. Siento que falta algo. No sé qué es. Es que... Es que... Es que es muy raro, tú. Y el Dragon Breath no tiene MC. Ni tiene crafteos. Sí, tiene crafteo. Con... Ojo. Ender Crystal. Voy a hacer directamente con Calavera de Weed. Y... Fragmentos del Wither. ¿Y esto qué es? Del Botania. Vale. Voy a guardar las cosas. Ya tengo más o menos... Ya sé cómo... Cómo perfilar la serie. A partir de aquí. Así que muy bien. Y... Lo que les dije, señores. Les dije que en esta tanda de episodios. Me iba a ir al... Al... End. Ojo. Ojo, ojito. Ojo, ojito, ojito, ojito. Ojo, ojito, 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 ojito. Que aquí hay algo nuevo. Que no puedo investigar. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Nice. 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 Ostras. Lo que aprendí ahí. Vale. Están apareciendo cosas nuevas. Y si vuelvo al cofre este... Me tendría que... Dar el... Ostras. La de cosas que estoy aprendiendo, tú. Toma. Vale. Todo eso son puntos de investigación que me vienen muy bien. Una mochila llena. Eh, esta no está llena. Y tengo dark bricks. De aquí. Estos dark bricks... Me sirven para hacer la subida a la casa. ¿Y esto qué es? Y aquí hay libros. Es que tengo que encantar. Antes de irme allá me voy a encantar unos cuantos libracos, ¿vale? Porque el problema va a ser... Si no me gasto un poco de niveles de experiencia y me muero allá, lo pierdo todo. Así que... Y además que allá puedo morir en el... Al bioma... A la dimensión donde vamos ahora, puedo morir varias veces. Advanced knockback. Vale. Voy a ir sacando sin leer. Después leo. Uy, perdón. Vale. 46. Otro más. No, no estoy leyendo, no estoy leyendo, eh. Vale. Vale. 37. Perfecto. Sacamos el ladrillo. 34. Sacamos los palos, la bepita. Fingin, que no sé qué es. Y... Suerte marina. Perfecto. Vale. No sé qué saqué, qué son los encantamientos. Los voy a ir viendo ahora mientras los voy metiendo en el cofre. Y voy separando los que me interesan, ¿vale? Es lo que siempre hago con los cofres. Además, los encantamientos me sirven para un montón de cosas. Aparte, pues el encantamiento en sí me sirve para un montón de cosas. Así que está bien. Estos son los que separé, ¿vale? Long cast. Casteo largo. Esto es para hacer un ataque cargado, ¿vale? Después, este, eficiencia 3, que tenía uno de eficiencia... Esto es casteo corto y casteo largo. No sé qué diferencia hay, pero... ¡Leave still! ¡Leave still! ¡Ojo! Este me interesa mucho. Es más, se lo voy a poner una espada. Esta era la tocha, ¿no? Sí. Voy a ver si le puedo meter la life still, ¿vale? Sería la leche de cordero y esta espada no la para nadie. Life still. A ver. Cacho de espada que me voy a grafitear. Vale. Y a la verga mis niveles de experiencia. Dice... Long cast. Viper. Que es veneno. O venenoso. Espy Bus. Y Harbed Hook. Y... Laser Venom of the Atropodod. Advanced Noteback. Y Tomstall Sobel. Preserve the items on death. Se preservan los items después de la muerte. Ninguno de estos me interesa demasiado. Esto es del Botania. Que lo del Botania estaba aquí. Esto aquí. Tengo tres más. Suerte Marina. Flinging. Y Magnetic. El Magnetic sí me sirve. Vale. Voy a ver cuánto me cuesta ponérselo al pico. Este. Que tiene ya eficiencia 3. Espera. Tenía otra eficiencia 3, ¿no? Eficiencia 3. A ver. ¿Cuánto me cuestan estos encantamientos? Este. Bueno. El Magnetic no es para esto. Este. Eficiencia 4. Perfecto. 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 Vale. Ahora. Los libros los dejo acá. Perfecto. Y nos vamos. Necesito un par de cositas para la nueva dimensión. Es algo debajo del mouse lo que hace ese ruido. Ostras. ¿Cuánto llevamos de grabación? Haciendo nada. Vale. Nos vamos a la nueva dimensión. Necesito floreces de coloreces. Vamos a buscar arriba. Necesito una armadura. Me voy a poner la tocha, ¿vale? La buena arda, que es esta. La que me da... La que me da cosas bien bonitas. Esto. Esto. Me voy a seguir llevando esta flor de espada, ¿vale? Y... Nos vamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues... Primero. Cada vez que voy a ir a una dimensión nueva, chicos. Excepto por... Bueno. El end no. Porque el end tengo que entrar en Pacífico y no da juego. Pero... En el nether voy a hacer una base. Y en el otro bioma también. Así que... Vamos a ver qué tal va eso. Necesito flores. Que no tengo. Perfecto. No he investigado flores. Me encanta. Esto va bien. Necesito flores rojas y amarillas. Ahí hay flores amarillas. Perfecto. Y ahí todos los aldeanos metidos en el mismo lugar para que no se me mueran. Tengo dandallions. Tú. Espera un minuto. Bien. Necesito nueve. Pero también necesito flores rojas. Que van a ser estas de aquí. Perfecto. 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 Y... Ya saben al bioma que... A la dimensión que nos vamos muchos. Porque ya han jugado Minecraft. ¿Vale? Creo que son un, dos, tres, cuatro por lado. Necesito cuatro por cuatro. Dieciséis. Seis y cinco. Once. Necesito un par más. De flores amarillas. Once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis flores amarillas. Ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, catorce, quince, dieciséis. Necesito dos más. Me llevo por si las moscas. Por si faltan. ¿Vale? O si hice mal la cuenta. Ahí está. Ahí está. ¿Suena? Es que sé lo que va a ser el ruido. Pero tengo miedo de que se me desconecte la pantalla al... Al tocar. A ver. No, no es esto. ¿Lol? ¿Y qué es ese ruido? Bueno, el tema. Subimos un diamantino. Señoras y señores. Lo voy a matar. Vale. Necesito diamantes. Esto no. Esto sí. Diamants. Ahí estamos. Perfecto ahorro. Esto lo quitamos. Y nos vamos a un lugar donde haya tierra. Por cierto, los Mahotsukai. Voy a ver si puedo hacer antes de irme algo. Pero... Vale. Antes de irme a la... No voy a irme a la dimensión en este episodio. Lo voy a hacer en el siguiente. Voy a dejar hecho el portal en este episodio. Que lo voy a hacer aquí. Vale. Un poquito retirado. Porque de aquí sí que pueden salir un par de bichajos. Así que lo voy a hacer aquí. Sí, sé que tengo pala, pero... Qué más épico. Esto es terracota. No, no puedo hacerlo aquí. Tiene que ser en un lugar con más tierra. Abajo. Aquí, perfecto. Aquí, perfecto. Creo que aquí... Esto es tierra estéril, dice. Pues no sé si... Esto es terracota. Aquí va a haber terracota, sí. Todo terracota, tú. Bueno, me voy al pueblo. Aquí hay un lugar perfecto. ¡Eh, eh, eh! ¿Es cierto que yo levanté eso una vez? Vale. Uno, dos, tres y cuatro. Listo. Y aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que lo puedo hacer directamente así. Así que vamos a ponerlo así. ¿Qué vamos a quitar este? Vamos a poner esta. Perfecto. Y aquí. La cast de agua. Perfecto. Y tiene que ser agua permanente. Bien. Y ahora el diamante. Tenemos el portal. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Mi florcita! ¡Mi florcita! Bueno, ahí está. Eh, vale. Y ahora nos vamos para arriba. Che, ¿y los bichos? Eh... No están apareciendo entidades hostiles y no entiendo por qué. Eh... Voy a salir y volver a entrar, ¿vale? Porque... Tendrían que estar apareciendo. Y me parece raro. Pero bueno. Igual no pasa nada con que salga y vuelva a entrar dentro de un episodio. Saben que es así. Tendría que haberme esperado hacer el corte. Eh... Reinicio. Pero bueno. O cualquier cosa. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. El link de ser así. Dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!